Y en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Se llamaban la mayor Aola y su hermana Aoliva, las cuales llegaron a ser mías. Y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Aola y Jerusalén Aoliva. Aola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios vecinos suyos, vestidos de púrpura. Gobernadores y capitales jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo. Y se prostituyó con ellos en todos, con todos los más escogidos de los hijos de los sirios. Y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales, y derramaron sobre ellas su fornicación. Por la cual, la entregué a mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, y tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana a oliva, y enloqueció la lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes. Jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en su cabeza, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en sus lechos de amores, la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Se hizo patente sus fornicaciones y descubrió su desnudez, por lo cual mi alma se hastió de ella, como si había ya hastiado mi alma de su hermana. Y aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo a memoria los días de su juventud, en los cuales se había fornicado en la tierra de Egipto. Se enamoró de sus rofianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los astos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Por tanto, Oliva, así ha dicho el Señor, He aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en terredor. Y los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecot, Soad, Coa, y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores, capitanes, nobles y varones de renombre que montan a caballo todos ellos. Y vendrán contra ti carros, carretas, ruedas, y multitud de pueblos, escudos, paveses, yelmos, pondrán contra ti en terredor, y yo pondré delante de ti, delante de ellos, el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Y pondrán mi celo contra ti, y procederán contigo con furor, te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que quedara y caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos, a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho el Señor, He aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hasteó tu alma, los cuales procederán contigo con odio, y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda, descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en voz de las naciones, de las cuales te contaminaste con sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho el Señor, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana que es de gran capacidad. De ti se mojarán las naciones y te rescarnecerán. Serás llenas de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y desresolación por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues y lo agotarás y quebrarás sus tiestos y rascarás tus pechos, porque yo lo he hablado, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo, hijo de hombre, no juzgarás tu aola y a oliva y les denunciarás sus abominaciones, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día, profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado a sus hijos, a sus ídolos entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos. Te sentaste sobre su untuoso estrado y fue preparada mesa delante de él y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre su cabeza. Y dije, respecto a la envejecida en adulterios, todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos. ¿Por qué han venido a ella como quien viene a mujer ramera? Así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre porque son adúlteras. Y sangre hay en sus manos. Por lo que así ha dicho el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña y las turbas las apedrarán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y sus hijas, sus casas consumirán con fuego y haré cesar la lujuria de la tierra y escarmentarán todas las mujeres y harán según vuestras perversidades. Y no harán según vuestras perversidades. Y sobre todo vosotras, y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría. Y sabéis que yo soy el Señor. La gracia y la misericordia del Señor Jesús sean contigo, pueblo. Libro de Ezequiel, capítulo 23. Lo que te estaba leyendo, otra vez, como hemos estado hablando estos últimos días, en cuanto a la idolatría dentro del pueblo de Dios, te leo estos versículos, pueblo, a los capítulos de Ezequiel, porque van directamente a la idolatría que en los días de Israel se practicaba, que en los días cuando el profeta Ezequiel vivía hablaba de esta manera al pueblo de Dios de aquellos días, al Israel, al cual le había sido dada promesa de vida eterna y sobre todo que vivirían en la tierra prometida. Entonces, estos mismos, aún siendo pueblo de Dios, como hablamos de Jerusalén, de estas dos mujeres, con todo y eso, ellas decidieron irse tras lo que no aprovechan y terminaron y yéndose tras la idolatría, como hablamos ahí, la lujuria. Esta es la lujuria, como te he dicho antes, es hoy en día, de la misma manera como en aquellos días, Dios le llama lujuria, no únicamente a los apetitos sexuales, sino a los ojos de Dios, lujuria, es cuando un hombre de Dios o un hombre que le fue dado el derecho de nacer de arriba se va tras cualquier, cualquier apetito carnal o cualquiera de los deleites de Egipto, cuando un hombre se va tras ellos, a los ojos de Dios está yéndose tras la lujuria porque está al mismo tiempo lleno de lujuria. Como te he dicho antes, te lo repito una vez más, la única manera de eliminar de un solo golpe los deseos carnales es crucificando la carne en la cruz del Calvario. ¿Cómo crucificas la carne en la cruz del Calvario? La carne la cruz del Calvario cuando tú de corazón crees lo que el Señor Jesucristo dijo que tú habías sido crucificado junto con Él. De esta manera tu carne es crucificada. Si tú no crees, tu carne no va a ser crucificada. Uno de los tropiezos bien grandes en el pueblo de Dios es que normalmente y en su propia cuenta deciden a querer dejar el pecado cuando el pecado el hombre no lo puede dejar por su propia cuenta. El pecado el hombre lo deja porque cree en el Señor Jesús y cree que ha sido crucificado junto con Él y ha resucitado una nueva vida. Entonces de esa manera el hombre deja el pecado en el instante en el cual de corazón creyó. Estas cosas no se van dejando poco a poco como te estaba diciendo ayer que tus predicadores te han enseñado a que están en el proceso a que están en el proceso de ir dejando de pecar. Todos aquellos que dicen que están en el proceso para dejar de pecar es porque están queriendo dejar el pecado en sus propias fuerzas. Son incrédulos mostrando con sus propias palabras de que están en el proceso no hay ningún proceso para creer cuando crees o crees o no crees no hay un proceso que digas tú no ahora voy creyendo más que ayer o sea crees o no crees las cosas en el Señor así son entonces por causa de la incredulidad desafortunadamente el pueblo de Dios está muy lleno otra vez de los ídolos ídolos que ídolos viejos como dijo ahí esta Jerusalén se hizo vieja y ahí aún en los días de su vejez todavía venían a fornicar con ella es hoy en día estos ídolos viejos son los mismos en realidad pueblo hablando abiertamente son los mismos problemas los cuales afectaron a Israel en los días antiguos son los mismos problemas que han afectado a todos los hijos de Dios todo el camino hasta aquí hasta hoy y la única manera efectiva por ejemplo cuando el Señor Jesús vino a la tierra la única manera en la cual él vivió libre de pecado era por la fe que en él traía los discípulos que alcanzaron a vivir conforme la estatura del varón perfecto también lo alcanzaron por la fe y predicaron la misma fe el problema es que hoy en día ya no se predica la fe en la forma de creer lo que Jesús ha hecho y te enseñan por medio de métodos carnales a dejar el pecado más que nada por la oración por el ayuno por los retiros y las otras diferentes las vigilias duro trato contra la carne todas esas pero tienen no tienen poder en el espíritu porque no hacen morir si no hacen morir en realidad la 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 separación que existe entre como dice la palabra entre el alma y el espíritu existe una unión entonces la palabra viva y eficaz separa el alma del espíritu pero esa palabra no es viva y eficaz por así decir si tú no la crees una de las cosas uno de los ídolos que me he estado topando muchos sus días en el pueblo de Dios es que el pueblo de Dios confiesa la palabra pero no cree la palabra y por cuanto cuando confiesa la palabra pero no la cree la palabra no tiene efecto porque la palabra para que tenga efecto en la vida de un hombre tiene realmente que haber sido creída de corazón y confesada con la boca entonces este becero de la incredulidad es igual el que vamos a estar trabajando en romper una de las de los ídolos hoy en día como estaba hablando ayer también es que los hombres cuando si les hablas conforme su deseo luego dicen amén gloria a Dios Dios está hablando pero si les hablas en contra de su deseo simplemente dicen no ese es del diablo eso no es de Dios Dios no es así busca montones de excusas entonces debido a eso no se está siguiendo a Dios conforme a la voluntad de Dios se está siguiendo a Dios conforme a la voluntad del hombre de hecho el señor me enseñó que el hombre se había creado para sí mismo un Dios un Dios y te lo he predicado a muchos días antes respecto de este Dios creado por los hombres es un Dios cristiano es un Dios que le gusta la Biblia pero que la Biblia la acomoda a los deseos de los hombres si como es eso bueno si vamos a decir por ejemplo un hombre cree no pues yo tengo que cubrirme la cabeza para orar entonces se va y busca versículos que amparen el cubrirse la cabeza para orar pero cuando se topa con los versículos que Pablo dijo que al hombre le es deshonroso orar con la cabeza tapada deshonra su cabeza entonces busca excusas diferentes no pues esa no es la escritura original no pero Pablo estaba hablando a la cabeza espiritual no la cabeza física y entonces de esa manera pues ya no se ya no se se descubre la cabeza para orar sino que oran con la cabeza cubierta y pero ya no es conforme la escritura es conforme su propia interpretación de la escritura ya no es conforme la voluntad de Dios y así como ese tropiezo hay muchos tropiezos que los hombres se crean a sí mismos por causa de lo que cada uno está buscando en esto a decir a Dios los hombres dicen que están buscando a Dios pero están buscando a Dios en su propio deseo si tú estás buscando a Dios conforme tu voluntad y esto es muy normal muy típico en el mundo cristiano que cuando los hombres los hombres van caminando y dicen seguir a Dios y hay cosas que creen de la escritura y hay cosas que no creen de la escritura porque no les agradan porque van en contra de las creencias porque van en contra de sus deseos o porque van en contra de sus gustos entonces al no creer en las escrituras porque van en contra de tus gustos tú te estás creando para ti tu propio Dios ese es el Dios de tu egoísmo egolatría vamos a ponerle de esa forma egolatría entonces porque no está realmente siguiendo al Señor conforme a él le agrada por eso el requisito para que realmente sigas a Dios como le agrada conforme su voluntad específicamente estamos hablando de que tu carne tiene que morir cuando hablamos de tu carne hablamos de ti mismo si tú no mueres tú no vas a poder entrar al reino en los cielos tienes que morir porque si tú no mueres tú no puedes vivir para Cristo tú y Cristo no pueden habitar al mismo lugar o reina él o reinas tú y hoy en día en cuanto al pueblo de Dios se refiere pues desafortunadamente es el hombre quien reina y reina en sus deseos en su voluntad si nada más así simplemente porque dicen hoy en día se dice que se tiene al Señor Jesús como rey pero el hombre siempre elige su propia voluntad en cuanto a las cosas si si se atreven a elegir en cuanto a la escritura a qué cosas pueden aceptar y qué cosas no y las que no las aceptan simplemente dicen Dios no quiere decir eso y ya lo tuercen a su forma de pensamiento u opinión credo u doctrina es por eso que hoy en día existen tantas opiniones en cuanto a la iglesia se refiere el pueblo de Dios tantos puntos de vista tantos versículos torcidos porque los hombres se han rehusado a morir y si tú quieres creer pueblo el morir es lo que significa el Señor Jesús dijo si no coméis mi carne y bebéis mi sangre no pondré tener vida en ti mismo si tú no mueres tú no vas a poder tener vida en ti mismo porque Cristo es la vida y para que Cristo habita en ti tú tienes que morir ese es el orden yo no lo establecí fue el Padre quien lo estableció y a nosotros nada más nos toca pues seguirlo y punto por eso hablamos de esta negación por causa de que no se está muriendo se levantan todos estos ídolos seguimos hablando con el ídolo de la voluntad dentro del ministerio dentro de lo que se llama iglesia muchos puntos de vista y opiniones son hechas si todo conforme el deseo de cada uno podemos ir a buscar ejemplos en los cuales los hombres realmente quieren hacer las cosas conforme su deseo en cuanto a seguir al Señor si lo ponemos por ejemplo ahorita vienen las fiestas no estas fiestas donde los hombres celebran el nacimiento de su Señor entre comillas los cristianos dicen bueno pues y ahí específicamente con las fiestas los hombres inventan de ahí excusas no pues lo hago para Dios fue el nacimiento del Señor Jesús es el tiempo de amor y de amistad el amor es de Dios la amistad es de Dios son cosas que son para Dios es tiempo que compartimos en familia y todo eso entonces ya lo agarran más como excusa y ya no es que el problema de las fiestas se hace porque cada uno ya elige el porqué o la razón tiene que hacerlo o lo va a hacer si tú estás muerto los muertos ya no observan fiestas no tienen deleite en las fiestas no encuentran apetito en las fiestas estoy hablando de las fiestas que estamos aquí a las fiestas que vienen a esas yo sé que tienen mucho valor emocional en los hombres por la tradición que traen y por esa misma razón los hombres buscan diferentes excusas si tú quieres celebrar las fiestas que vienen nada te impide tú puedes celebrarlas pero no se las achajes a Dios si tú quieres hacerlas hazlas nada te impide en realidad que tú las celebres pero no las quieras celebrar dentro de Dios porque Dios nunca te dio mandamientos y si tú realmente quieres eliminar con las fiestas la única manera que puedas hacer es morir ese es solamente un ejemplo en cuanto a las fiestas que vienen esos días finales de año y todo esto y las fiestas que los hombres celebran con todo y ello estamos hablando de fiestas como costumbres tradiciones de esa manera y ya si tú muriste ya no tienes apetito en esas cosas pero si tú utilizas los deseos de la carne tú quieres celebrar la fiesta pero no solamente quieres celebrar la fiesta tú quieres que la fiesta sea considerada como un acto de justicia allí es donde el problema nace porque tú no estás impedido a celebrar ninguna fiesta tú puedes ir celebrar puedes ir acostarte con rameras emborracharte hacer lo que tú quieras porque Dios te dio a ti la libertad de escoger en tu vida las cosas que tú quieras hacer bueno o malo haz lo que quieras aquí el problema está en que tú quieres hacer todas las paganerías pero quieres aparentar una apariencia de santidad perdón y quieres que las fiestas sean tenidas por justas y por esta razón te buscas tus montones te excusas santas a la razón por la cual tú celebras las fiestas de la misma manera ese mismo patrón funciona para todas las otras cosas que tú quieres hacer yo te voy a decir una vez más pueblo tú no estás obligado a hacerlo bueno tampoco estás obligado a hacerlo malo si Dios te dio a ti el libre ventrío si tú quieres hacerlo malo ve y hazlo y nadie tiene por qué decirte nada si quieres hacerlo bueno ve y hazlo y tampoco nadie tiene por qué decirte nada pero si tú quieres hacerlo malo y luego quieres tener tu apariencia de santidad y establecer que lo malo que estás haciendo no es malo sino es justo allí es donde los problemas existen en cuanto a Dios porque no solamente estás siguiéndote tras lo malo sino que pues estás ya en cierta manera simplemente estás y yéndote tras lo que no aprovecha pero todavía quieres que lo que estás haciendo sea tenido por justo esos becerros son los peligrosos porque no solamente haces lo malo sino todavía quieres ser tenido por justo cuando estás haciendo lo malo allí es donde salen todas las excusas cuando un hombre está haciendo lo malo y utiliza excusas o razones o versículos bíblicos para cubrir su maldad esto ya estamos mirando un corazón malvado que quiere hacerlo malo pero quiere aparentar o tener santidad enfrente de los hombres o que las cosas que está haciendo sean tenidas por santas y ahí es donde la palabra del Señor entra y dice hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno yo solamente te aconsejo pueblo porque si tú realmente vas a vivir conforme a la voluntad del Señor tú tienes que hacer la voluntad del Señor y la única manera para hacer la voluntad del Señor es morir por ejemplo los pensamientos los pensamientos malos ¿sí? ¿cuál es la excusa para los pecados en la mente? las excusas bíblicas que se dan hoy en día para los pensamientos malos porque los pensamientos malos abundan en el pueblo de Dios y el pueblo de Dios pues se justifica a través de ellos de la debilidad primero que nada no podemos controlar la mente es lo que dice en el cristianismo que no sea una de las excusas más genéticas que no se puede controlar la mente que la carne es débil la utilizan también la mente no la puedes controlar esas son dos de ellas que se utilizan para pecar la otra es se le da rienda suelta a los pensamientos malos porque se cree que en los pensamientos nadie puede mirar las cosas cochinas que están pasando por tu mente yo te recuerdo que Dios conoce tus pensamientos y disierne las intenciones del corazón por lo tanto no te es lícito darle rienda suelta a tus pensamientos simplemente porque tu piensas que nadie te ve si tu le das rienda suelta a tus pensamientos porque tu crees que la carne es débil estos son ídolos que tu te estas creando porque te gusta si porque te gusta yo te repito como te lo he dicho antes en diferentes predicas no hay pecado que venga sino por tu propio deseo de el mismo estábamos hablando aquí de leyendo de Aola y de Oliva estas dos señoras se preparaban se vestían así bonito y decente para sus amantes o sea no era que la maldad los persiguía hoy en día es lo mismo no es que la maldad persigue a los hombres es que los hombres persiguen la maldad y luego como están jalados por los deseos carnales normalmente se dejan llevar por los mismos deseos carnales te dejas llevar por los deseos carnales y ya luego que te dejas llevar una vez dejado llevar utilizas como excusa la debilidad carnal o que los pensamientos no los puedes controlar pero eso es simplemente la excusa a cuando ya eres encontrado dejándote llevar por los deseos carnales cuando la verdad es que te encanta el deseo carnal y por eso te atragantaste de la misma manera como lo sean aquellos yo te digo ahora hoy la forma de creer es esta en cuanto al pecado se refiere y la Biblia lo dice que el pecado te asedia una cosa es que el pecado te asedia y otra cosa es que tú lo asedies a él si el pecado te va a asediar pero también sabemos que el pecado está a la puerta con todo eso tú te enseñarías de él si nosotros somos señores del pecado no para asediarlo y andarlo buscando y estar buscando la manera de satisfacer tu vientre de él todo eso son ídolos diferentes que vienen por tu voluntad te repito lo que te dije si un hombre es tentado no diga que es tentado por Dios si y añado la escritura no dice que no es tentado por hombre pero hoy en día dice claramente que no es tentado por Dios pero hoy en día los hombres se excusan mucho no es que mi prójimo mi mujer la mujer los hombres se visten de tal manera las mujeres se visten de esta manera es que él me hizo enojar es que él no me pagó es que él no me no me respetuó es que muchas excusas pero es que la mujer se viste muy sexy es que él se viste de esta manera es que él es muy amable es que muy tierno puedes buscar montones de excusas pero nada de eso tienta al hombre sino los deseos de su corazón sus propios deseos son los que tientan al hombre por lo tanto tienes que entender pueblo específicamente que si tú realmente quieres vivir en santidad en frente de Dios y removerte todas estas idolatrías la única manera efectiva es de morir tienes que morir y no hay excepciones ni hay vuelta de hoja si como te he dicho yo sé que tus predicadores te han enseñado a ser partícipe de todas estas cosas y ellos son los mismos que te enseñan y te han dicho que tú tienes las famosas guerras la guerra de la mente o la batalla de la mente y no te enseñan cómo salir de ella sino que te han enseñado a que tú tienes que tener esa batalla constantemente imagínate que infierno es esto cuando tú vas a conocer paz con la batalla de la mente quieres eliminar la batalla de la mente y un solo trancaso simplemente cree que tú tienes la mente de Cristo porque así está escrito vosotros tenéis la mente de Cristo y si a Dios verás y todo hombre mentiroso si la escritura dice que vosotros tenéis la mente de Cristo tú la tienes si crees si no la tienes no la crees la mente ahí está el que cree recibe y el que no cree no piense tal hombre que recibirá tal cosa no vas a recibir nada si tú no crees que tienes la mente de Cristo así te enseño en un solo trancaso como vivir libre de la mente de la batalla de la mente y de los pensamientos que te vienen a tu mente pero la fe tiene que ser genuina porque otro tropiezo otro ídolo los hombres todo mundo confiesa que cree oh no yo tengo fe hermano yo tengo mucha fe hermano yo creo aquí yo creo allá yo creo eso yo creo aquello pero todas esas cosas que se están diciendo que se cree no se no se disfruta por ejemplo dicen que creen en Dios pero no creen que están muertos los resultados nunca vienen y si confiesan por el aprendizaje que están muertos pero no creen el resultado tampoco viene si entonces hoy en día es la fe fingida uno de los tropiezos en el pueblo de Dios porque el hombre dice que cree pero no cree si la fe fingida como es esta la fe fingida funciona de esta manera el hombre dice que cree pero hace lo contrario de lo que cree has leído tal cosa en la Biblia que se llama la obediencia a la fe obediencia a la fe significa que si yo creo que he sido muerto y crucificado junto con Cristo entonces yo me voy a conducir en esta tierra como muerto al pecado por eso Pablo dijo consideraos vosotros mismos muertos en pecado si yo creo que el Señor es mi salud entonces yo me voy a conducir en salud si voy a cuidar mi alimentación es fe y obras si yo creo que el Señor es mi mi protección yo voy a caminar confiado porque si tengo temores esto he dado testimonio que mi fe es fingida y de esa manera es como se está siendo fingida en estos días la fe la fe fingida es un ídolo un ídolo que los hombres tienen que atesoran porque les dices crean creen Dios yo creo mucho en Dios hermano no yo sin Dios te mencionan versículos bíblicos te sacan las promesas de Dios y todo pero tú estás viendo en sus corazones que no tienen fe que todas esas son palabras de mentira que han creído porque no las no las creen de verdad simplemente las recitan pero no las creen hay una grande diferencia recitar y creer eso es lo que el Señor Jesucristo dijo no seas como los hipócritas porque creen que por su mucha palabrería serán escuchados el Señor no te va a escuchar por el hecho de que tú estás hablando su palabra el Señor no te va a escuchar cuando tú hables con fe porque va a decir no pues no es oración claro que es oración el momento en que tú confiesas la palabra de Dios con fe Dios te respalda porque Él es quien está escuchando todas tus palabras en todo tiempo y cuando ve que tú hablas con fe porque creíste o cuando tú crees Él te respalda si tus palabras son simplemente palabras nada más pueden ser palabras bíblicas pero si tú no las estás creyendo de verdad en el corazón tú no vas a tener resultados de esta fe no lo vas a tener ¿por qué? la fe es la que ocasiona que la mano de Dios opere a favor tuyo o trabaje a favor tuyo entonces si Dios no te escucha en tu mucha palabrería es porque no hay fe ¿y cuál es la costumbre en el cristianismo? cuando se les cuestiona su fe sacar muchos versículos al respecto de que si creen que su Dios es todo que si no fuera por Dios no estaría aquí que este que el otro pero si es pero es la voluntad de Dios otro tropiezo bien grande todos estos ídolos yo le llamo ídolos porque simplemente no se quieren quitar porque te estorban en cuanto al seguimiento de Dios por ejemplo dicen que creen en Dios y luego les vienen los males y cuando los males vienen les dicen que son la voluntad del Señor yo lo voy a retar a todo el que escuche y quiera que vaya a la escritura y busque cuando Dios trajo males al pueblo ¿si? cuando Dios trajo males al pueblo cuando el pueblo no se los merecía quiero que vaya de la escritura y vean si Dios trajo maldad a su pueblo o sea calamidades cuando Dios haya traído calamidades a tu pueblo al pueblo de Dios nada más por nada más sin motivo sin ningún motivo de corrección ni nada simplemente decidió castigar a un hombre traerle enfermedades traer los asidios en contra de él los babilónicos fueron traídos a causa de su justicia los filisteos fueron traídos a causa de la justicia de Israel busca versículos en la Biblia cuando Dios en alguna manera en un momento dado simplemente le decidió por sí mismo porque en su justicia le voy a hacer le voy a traer calamidad a este nada más por nada más ¿si? y tú vas a encontrar la manera específica de remover ese tropiezo estas palabritas es la voluntad de Dios las palabras de la voluntad de Dios es para esconder la incredulidad de los hombres porque por ejemplo donde más la usan es de las enfermedades o calamidades que vienen a la vida de una persona entonces se le habla de fe y dice no pues es la voluntad de Dios la voluntad de Dios no es que su pueblo esté enfermo porque si fuera así entonces no se habría llevado nuestras enfermedades y dolencias en la cruz cuando fue abierto en su llaga porque en su llaga nosotros fuimos curados ¿si? entonces no se habría llevado las enfermedades las habría dejado sin embargo hoy los hombres en su idolatría recitan estas palabras y dicen es la voluntad de Dios que los hombres estén mal estén enfermos que les vaya mal en su forma de conducta que reciban males que les vengan catástrofes y les dicen no pues es la voluntad de Dios no pueblo este ídolo de la voluntad de Dios esas palabras como excusa para esconder la incredulidad y todavía mostrar que tienen fe porque en estos días a decir así los hombres no pueden negar que no tienen fe porque si si niegan que tienen fe entonces dan testimonio que son pecadores porque el hombre fíjate lo curioso de esto en el cristianismo moderno es que por todos lados buscan tapar que son pecadores pero luego van a la iglesia y en la iglesia no somos unos pecadores no hay uno justo amén hermano y todos pero luego en su forma de vida real lo que andan haciendo es tapando sus pecados por medio de diferentes excusas en su propia vida para así ser tenidos por santos pero al mismo tiempo confiesan que son pecadores o sea realmente pueblo no sabe ni donde estás ni de que espíritu eres no sabe si estás en Dios o eres pecador o que es un enrago tan terrible que se ve ahora en el pueblo de Dios que realmente es vergonzoso entonces por ejemplo el hombre está enfermo y dice es la voluntad de Dios si tú te vas en la escritura Dios trajo maldición de enfermedad a aquellos que caminaron en rebeldía y también dijo que en su llaga fuimos curados entonces ¿quiénes son los curados? los curados son los muertos los muertos son los curados los que están vivos a sus pecados y sus leites carnales no están curados no han sido quitadas sus dolencias ¿por qué? porque no han creído pueblo cuando tú crees que has muerto tienes muchos privilegios tienes muchas mucho beneficio a favor tuyo por eso Dios dice la santidad te conviene porque si tú crees que has muerto automáticamente si de corazón y de verdad crees que estás muerto automáticamente todas las enfermedades y dolencias son quitadas de ti ¿sí? ¿si no entendemos? ¿qué le dijo Jesús a las personas que Él sanaba cuando estaba en la tierra? no a todos a unos ahora vete y no peques más para que no te venga algo peor dando testimonio así Jesús en la tierra de que las enfermedades vienen por causa de la iniquidad en el corazón pero como no quieren revelar que son incrédulos mejor se excusan atrás de la palabra y la voluntad de Dios a los hombres les vienen calamidades Dios dijo que Él reprendería todo que ni plaga tocaría tu morada con todo y eso hoy en día hay muchas plagas tocando la morada hay muchas aflicciones hay demasiadas cosas el pueblo de Dios está en grande aflicción pero lo que hace es la voluntad de Dios bien resignados bien humildes a estar sufriendo tal castigo en lugar de arrepentirse convertirse de sus malos caminos y creer en el Señor y de esa manera morir en la cruz del Calvario y permanecer muerto y así destruyes de un solo trancaso de un solo golpe todos estos ídolos estos te digo son muy peligrosos en la fe fingida y las palabras de la voluntad de Dios son muy peligrosos porque tú te quedas tú nunca reconoces tu pecado si tú tienes fe fingida tú no reconoces tu pecado porque tu fe fingida te hace creer que sí crees te lo he dicho antes te lo voy a repetir una vez más una cosa es que tú sepas las cosas que Dios ha hecho y otra cosa es que creas porque luego dicen usan la palabra como yo sé no es que esa palabra sea pecado porque nosotros tenemos que aprender y lógico lo vamos a confesar de vez en cuando pero que tú digas yo sé que el Señor puede sanarme es muy diferente a que tú digas yo creo que el Señor me ha sanado estamos hablando de dos palabras completamente diferentes una es yo sé que puede porque yo sé que puede Dios puede pero pues no creo que Él quiera sanarme porque su voluntad de Él es que yo esté enfermo es que yo esté pasando por esta aflicción en la voluntad de Dios que me vengan estas cosas y eso ¿sí? hay mucho privilegio en hacer morir la carne en la cruz del Calvario así que ten mucho cuidado con el asunto de yo sé si tú sabes que estamos hablando de sabiduría si tú sabes sabes pero cuando no mezcles la sabiduría con la fe las palabras tienen que ir diferentes confesarlas diferentes conforme el corazón del Señor pero yo creo que Dios es mi protector en lugar de decir yo sé que Él es mi protector yo creo que Él es mi proveedor en lugar de decir yo sé que Él es mi proveedor son dos cosas diferentes porque tú te engañas diciendo que tú sabes si en lugar de yo creer y de esa manera cuando tú dices que sabes tú no es la mano de Dios no se está moviendo a favor de ti porque la mano de Dios no se mueve a favor de los hombres por la sabiduría que estos tienen la mano de Dios se mueve a favor de los hombres porque creen en Él si nos entendemos porque hoy en día los hombres creen que realmente pueden tener muchas cosas de Dios basado simplemente en el hecho de que saben las cosas no funciona de esa manera pueblo porque estamos hablando de una vida diferente estamos hablando ya de vivir conforme a la voluntad del Señor y así de esa manera tú te vas eliminando estos ídolos esos ídolos solamente los voy marcando para que tú sepas cuáles ídolos estás teniendo en realidad y no estés pensando que no tienes nada para decir yo no pensaba que el decir la voluntad de Dios es un ídolo es un ídolo porque te impide salir de la incredulidad te hace creer que eso viene de Dios y tienes que sufrirlo bien resignadamente cuando en realidad no ha venido de Dios por simplemente castigarte ha venido de Dios por tu maldad si entonces cuando tú dices la voluntad de Dios tú ni siquiera te fijas ni te das cuenta que necesitas arrepentirte de pecados tú estás haciendo lo malo estás hiciste lo malo pecaste y esas los pecados que cometiste llegaron a la presencia de Dios y te trajeron castigo pero entonces en lugar de mirar la corrección de Dios simplemente la agarras y dices no pues es la voluntad de Dios para mi vida entonces bien resignadamente estás sufriendo todas las calamidades cuando no es voluntad de Dios que las tengas sino que al contrario es por causa de tu pecado pero como tú estás tan ciego viendo que vienen porque pues Dios así te las trajo ni siquiera te arrepientes y se quedan todos los pecados allí pero tú te sientes bien justo bien abnegado porque estás soportando con aflicción y con humildad la voluntad de Dios en tu vida si te das cuenta cómo funciona el asunto entonces esas palabritas simplemente te tapan de que tú mires con tus propios ojos que la maldad que te alcanzó fue por tu propio camino si Dios no trae castigo a una persona nada más por nada más el único más cercano es Job cuando Dios dijo no has considerado a mi siervo Job para un perfecto si los hombres se ves le trajo no Job decía lo que temía me sobrevino ahora Dios estaba dando testimonio de Job pero Job lo que temía le sobrevino y la escritura dice que lo que limpio teme le viene a Job le vino lo que le vino porque tenía temor de que todo lo que tenía se le fuera a acabar y que sucedió se le acabó si no pudo verlo pero después lo vio de oídas te conocía más ahora mis ojos te ven entonces de esa manera es como tú tienes que entender que las cosas que vienen a tu vida no son por voluntad de Dios porque muchas cosas cuando hablo de voluntad de Dios es simplemente que él te las traiga porque así te las quiere traer si muchas de ellas vienen por castigo hay bastante pueblo que está sufriendo males en sus cuerpos en sus vidas en sus familias porque han estado acarreando maldad y como no van a acarrear maldad si como te dije antes el camino de la perfección no lo crees el camino del amor no lo crees como no vas a acarrear maldad que como te vas a librar de la maldad si el pecado que trae cual es la dádiva del pecado la dádiva del pecado es muerte si lo entendemos el alma que pecare esa morirá sin embargo el hombre peca y peca y peca y peca y peca y cree que no va a morir pueblo dios no es un juguete dios no es está pintado nada más así si tu pecas tu puedes ser justo al 100% vamos a poner como ejemplo a Job dios dio testimonio varón perfecto un defectito tenía y por ese defectito le cayó la justicia si nos entendemos hay que ponerle atención porque el momento en la que tú en la que tú pecas te vienen calamidades Moisés un pecado cometió le pegó a la piedra no entró a la tierra prometida si nos vemos o sea esto es para que entiendas tú bien claramente que tú no pienses que tú puedes cometer un pecado y ya y simplemente no ser castigado dios es justo él no te va a dejar pasar las cosas nada más así el pueblo de dios cree que si se la van a dejar aprende de la reina basti y te voy a decir una cosa cuando tu pecado es visible a otras personas tú no te vas a quedar sin corrección te van a corregir porque si no que van a decir los demás por ejemplo con safías y ananidas estos dos señores vendieron su tierra miraron que los demás estaban vendiendo sus propiedades traéndolos a las piezas de los apóstoles entonces ellos también quisieron hacer lo mismo y fueron y vendieron la propiedad por 100 mil dólares vamos a decir y dijeron bueno pues vamos a llevarle 75 y los traen y estaban trayendo 75 si los demás el pueblo sabía porque todos estaban vendiendo tú sabes cuando estás vendiendo tú ves lo que valen las demás propiedades estaba visible lo que safías y ananidas hicieron y quisieron mentir trajeron una parte si ellos hubieran dicho sabes que sabes que lo vendimos por 100 pero te quiero dar 75 estamos órale está bien pero ellos quisieron tener la apariencia de santidad y hacer lo que todo esto es porque lo vendimos ahí está pum muertos no se puede pecar contra el espíritu y hoy en día se peca deliberadamente y parece que no hay Dios es como un pueblo sin rey sin gobernador sin que nadie les diga nada es más los predicadores sentaron este modo de vida porque siendo predicadores pecan y no les puedes decir nada es como estaba haciendo el otro día ayer perdón que no toquéis a mis ungidos y se excusan dentro de ese versículo para que no les diga nada no toquéis a los ungidos de Dios no les hagas mal no los maldigas no atentes contra sus vidas pero corregir a un predicador de pecado no es atentar contra su vida sino al buscar salvarla no es a tocar a los ungidos de Dios ahora la torcieron ese versículo hacen mal y nadie les puede decir nada entonces el pueblo miró esa paganería miraron que al pastor hace mal y no le digas nada entonces el pueblo ve y aprende hace mal y no me digas nada no me juzgues para que no seas juzgado o el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y siguen los versículos saliendo al respecto si porque versículos excusa nadie les puede decir nada porque predican un evangelio fíjate la la trampa predican un evangelio pusilánimo un evangelio de pecado y cuando alguien les puede corregir les quiere corregir luego dicen el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y como van a estar libres de pecado si les enseñan a vivir conforme a la maldad o sea está bien armado el asunto por un lado te enseñan a vivir en maldad y por otro lado ya no les puedes decir nada porque pues como tú tampoco has vivido en santidad no les puedes decir nada no es salir de pecado no puedes aventar la piedra entonces utilizan los versículos los tuercen entonces el pueblo ha mirado la hipocresía de los predicadores en que no toquéis a los ungidos aunque hagan mal son imperfectos y todo eso entonces el pueblo ha agarrado las mismas excusas pero no porque tú agarres las excusas de los impíos e inconversos ya por eso tú vas a ser salvo o sea Dios no te mandó a ti que seas semejante a ellos Dios te mandó a ti que seas imitador de Cristo él te mandó que seas perfecto como Dios o él te dijo el que diga que anda tiene que andar como el anduvo el que diga que sigue al Señor tiene que andar como el anduvo él te dijo ser santos como yo soy santo en ninguna manera incluyo a tus predicadores si estos quieren agarrar si estos quieren agarrar el versículo y torcerlo de que no toquéis a los ungidos y se sienten ungidos como te estaba diciendo ayer no recuerdo si terminé de explicártelo un ungido es una persona llena del Espíritu Santo un ungido es una persona por ejemplo Esteban estaba llena del Espíritu Santo únicamente salía amor cuando lo estaban apedreando era misericordioso entregó su vida al Señor por amor a Dios entonces un ungido en hoy en día sería una persona llena del Espíritu Santo con todo el fruto del Espíritu Santo el fruto completo como resultado santidad en toda la extensión que crea que tenga las señales de la fe en su cuerpo vamos a decirlo de esta manera en su forma de vida en su camino que ha llevado como peregrinaje un ungido nunca hace malo nunca hace nada indebido un ungido no busca lo suyo propio un ungido no es dado al vino como hoy en día muchos predicadores un ungido no es amado amador de ganancias deshonestas un ungido únicamente tiene una mujer un ungido o sea cuando digo esto es que no han se convirtieron a Cristo y se divorcian y se casan pero ya dentro de Cristo o sea eso es malo entonces hay muchas cosas que los que se llaman ungidos están haciendo hoy que no tienen que estar haciendo te digo esas cosas simplemente para que los identifiques no te es lícito hacer mal contra ningún hombre pero no porque sean entre comillas los ungidos eso no significa que tú no los vas a reverguir todos cada mientras sea hombre y cometa pecado tenga el título que tenga tiene que ser reverguido exhortado reanimado para que se aparte el pecado y viva una vida santa para con Dios sea quien sea y es nuestro deber como cuerpo al cuidar a nuestro prójimo al reverguirle de pecado si el versículo que utilizan no es otro los voy a marcar de este lado no juzgues esa es otra excusa que utilizan es otro ídolo bíblico porque utilizando ese versículo diciendo que no juzgues y no seré juzgado ya no le puedes decir nada a una persona yo te lo he dicho antes juzgar a una persona es si tú miras como lo hacen los niños en escuela a la vez los niños en escuela miran a su otro compañerito decir mentiras y le dicen liar le dicen mentiroso eso ya es juicio porque ya no le estás dando redargulle exhortación nada está marcado es un mentiroso así eso sería juzgar pero si tú miras al mentiroso le dices sabes que eso a Dios no le gusta es pecado decir mentiras te acabas de ser digno de muerte porque la edad de pecado es muerte ni de arrepentirte para que no vas a terminar en el infierno entonces ya no estás juzgando a una persona le estás redargullendo o hey o sabes que tú eres predicador no te es lícito hacer ese tipo de pecados o cometer ese tipo de pecado de hecho ni cometer ninguno porque tú eres el ejemplo es como Pablo redargulló a Pedro no lo juzgó sino simplemente se lo apartó y le dijo sabes que abiertamente ahí está o enfrente de todos y le dijo lo que tenía que decir que estaba dándose la hipocresía es muy importante pueblo que entienda la separación porque este versículo se ha convertido en un ídolo tipo escudo que utilizan para que ya nadie les diga nada de la maldad que están cometiendo pues traigo noticias ese becerro ha caído aunque tú te lo pongas vas a ser redargullido de la maldad que estás cometiendo no porque te odie no porque tenga cosas en contra de ti sino al contrario porque Dios te ama y no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento la paz y las gracias del Señor Jesús contigo vamos a ver